El gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya se reunió con la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez con el propósito de gestionar el respaldo del Gobierno de México para hacer frente al déficit presupuestal en el sector educativo. Ramírez Bedoya señaló que el pago puntual de salarios y prestaciones laborales es un reclamo constante del magisterio en Michoacán, por lo que se requiere del acompañamiento de la federación para poder cumplir en tiempo y forma con lo que por derecho corresponde a las y los docentes. Refirió también la necesidad de consolidar la federalización de la nómina del sector educativo, ya que de esta forma se podrá dar solución definitiva a un problema estructural que vulnera las finanzas de Michoacán.